Ayer, justo a esta hora, nosotros comentábamos de que nos alegrábamos de que el presidente estuviera encabezando la reunión del Consejo Superior Policial en vista de los acontecimientos que se han estado escenificando en nuestra sociedad en el orden de la seguridad ciudadana convertida en seguridad. Bueno, pues así como nos alegramos de eso, y sabemos que el presidente siempre ha tenido un supremo interés en el tema desde antes de ser presidente y que hizo su campaña ofertando mejorar la seguridad ciudadana, nos sorprendió las declaraciones que hizo el presidente ayer después de la reunión. El presidente ha dicho que a partir de ayer lunes, él va a encabezar todos los lunes la reunión del Consejo Superior Policial y eso indica varias cosas. Primero, que la seguridad no anda bien y que le preocupa al presidente y por eso él ha asumido personalmente el control de ese organismo que tiene que ver con la política de seguridad ciudadana. dijo una cosa buena, que ya la policía dentro de su programa de reforma tiene y cuenta con una plataforma tecnológica que monitorea eficientemente la criminalidad a nivel nacional para aplicar lo correctivo como se hizo con los operativos que se hicieron la semana pasada en Santiago y La Vega. Esa parte es buena y saber que contamos con esa plataforma tecnológica también es buena. Pero lo que no me gusta es que el presidente saque un día a la semana para tratar personalmente ese tema porque eso le reta tiempo a un hombre que es altísimamente ocupado y que no está bien orientado con su colaborador en esa dirección y que él no está conforme con ello. Tradicionalmente aquí lo que se ha hecho es que el presidente despacha todos los días con el jefe de policía, media hora temprano del día o cayendo el día, pero no que el presidente vaya y llegue a las 10 a la jefatura de la policía y de ahí sale a las 2 de la tarde, todos los lunes. Y que mire, ahí estaba el ministro interior, el ministro de defensa, el director de la DNCD, la fiscal del distrito, la fiscal adjunta Jenny Berenice, el ministro de educación. O sea, era prácticamente un consejo de gobierno ampliado que había ahí y el presidente no puede caer en ese error. Presidente, si usted ve que la reforma policial no ha caminado después que usted tiene casi 3 años en el poder, no se ponga a dedicarle tanto tiempo a eso, nueva gente de ahí, búsquese un mejor equipo. ¿Qué le conviene más? Yo quiero saber qué compromiso que él tiene con el autorefe de la policía, con el Chubasque y con Pepe Vila. Porque eso es lo que él puso a dirigir, eso. Los cambios y en las manos de él puso la implementación de un plan de seguridad ciudadana que acabara con este desastre que tiene, que está sufriendo el país con el tema de la inseguridad. Pepe Vila en un momento se puso a hablar muchísimas pendejadas y habló tan mal de los jefes de la policía que los acusó de corruptos a todos y que con este presidente y con este ministro y con este jefe de la policía yo voy a resolver el problema de la inseguridad y voy a hacer las transformaciones. Bueno, pero para atrás. Las transformaciones han sido para atrás, como dice el cambio en reversa. En la policía nacional y en la seguridad ciudadana hay un cambio en reversa, como ha pasado en otras áreas. Pero yo no veo cambio, porque es el que no sirva que lo quiten. El que no sirva que lo quiten. El hecho de que él tenga que ahora asumir de manera particular al perder tanto tiempo, como usted explica perfectamente, es una muestra de que la seguridad ciudadana ha fracasado, que la reforma a la policía ha fracasado. Pero un sistema de tecnología, ¿ese fue el que le cogieron a... No, no. A Bravo. ¿Ese fue el que le cogieron a Bravo? No, no. El de Bravo es otro. No, el mismo con otro nombre. Pero el detalle es que si hay un sistema tecnológico que ya se puede controlar lo que está pasando a nivel de criminalidad, a nivel nacional, debería verificarse una merma. Deberían de verificar mejores controles. Eso no es lo que está percibiendo nadie. Nadie está percibiendo eso. El problema es que aquí me dicen muchas cosas. Yo veo... Si yo veo al ministro de Energía y Minas, hablando del sistema eléctrico, yo creo que estamos con un sistema... ¿Qué ni Japón? Si yo veo el de agricultura, yo pienso que aquí la comida hasta se regala. Cada vez que usted escucha un león de eso. Y así en cada... Mira ahora el de... El de... El administrador del metro. No está pasando nada. Pero hay un grupo de empleados que está en huelga. Y así me voy a cada área. No está pasando nada en salud. Se murieron 200 y pico de neonatos en tres meses. No está pasando nada en educación. Y están anunciando que van a poner vagones. Entonces, hay un fallo. El presidente tiene que remover la mata. Mundo, yo estoy de acuerdo que el presidente debe aprovechar esta coyuntura cuando él ya va a cumplir tres años en el poder para sustituir a alguno del equipo de su gabinete que son funcionarios o araganes o que no están interesados en aportar para que el gobierno tenga un buen desempeño. Pienso que sí. Pienso que sí. Pienso que sí. Es como usted dice. Tiene que hacer algo. Miren, volviendo al país. Digo, saliéndonos del país para ver lo que es un extraño pero visible movimiento geopolítico-diplomático que se está dando en este momento. Ayer hablábamos de la visita oficial de dos días del secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, a su homólogo en China para una reunión oficial y tratar varios temas porque las relaciones entre Estados Unidos y China están muy frías. Bueno, pues eso derivó en una reunión más importante que no estaba programada entre el secretario de Estado norteamericano y el presidente Xi Jinping de China. Una reunión que se atendió por más de una hora y donde se tocaron los temas que ya el secretario había tratado con el canciller chino sobre el asunto de China con Taiwán, el caso de la guerra de Rusia en Ucrania y también mejorar el contacto, la conversación diplomática entre los dos países. Igualmente, el presidente Xi Jinping se mostró satisfecho del contacto y prometió trabajar en esa dirección y ese hubo un compromiso. Ayer terminó la visita y rápidamente regresaba, está regresando el secretario de Estado norteamericano a Washington porque hoy hay una visita muy, pero muy importante que hace el primer ministro chino, no, el primer ministro indio, nudra, al presidente Joe Biden. Es la primera vez que un primer ministro chino visita al presidente Biden, quien le dedica esta noche una cena de gala a esa visita tan importante porque la India ha tomado importancia a partir de la fortaleza que observa en su economía y haberse colocado como el país más poblado del mundo. con una economía fuerte, amplia y su presencia en el mundo de lo grande es notable. Ya también está encabezando junto con Brasil el grupo Bridge. O sea que esa visita significa que las relaciones entre Estados Unidos y la India están en sus mejores tiempos porque la India es que hace el equilibrio con China a los fines de la geopolítica. Bueno, la expectativa que hay es de que, usted sabe que la primera economía se discute entre China y Estados Unidos, uno y dos, la tercera de Japón. Entonces ya se habla de que en pocos años la economía de la India va a ser más grande que la japonesa. Sí, sí. Porque esos son países que desde el punto de vista de desarrollo todavía tienen mucho que caminar tanto China como la India. Pero entonces es una población que tiene una capacidad de consumo que le permite crecer de una manera impresionante. Entonces, cuando hablamos de ya la cuarta o tercera economía del mundo, yo creo que para Estados Unidos es sumamente importante. Sí, sí, es una visita importante. encontrar una adecuada relación entre la India y Estados Unidos porque la India y China tienen sus tensiones, especialmente tensiones territoriales. Entonces, de manera estratégica para Estados Unidos puede ser un gran aliado que le ayude precisamente como usted dice a equilibrar el poder en la zona. Así que muy bien, una jugada inteligente. Sí, sí, una jugada inteligente porque ya Rusia desde el inicio de la guerra se alineó con China y el presidente chino le hizo una visita a Putin y inmediatamente se declaró como mediador para la guerra pero lo visitó lo que demuestra que él apoya la política de guerrerita de Rusia. Entonces, Rusia alineado con China y ahora India se alinea con Occidente particularmente con Estados Unidos dice que hay una nueva recomposición del orden mundial que se nos acerca se nos viene encima. Los países miembros del BRIC han pensado en una nueva moneda así como hizo Europa su moneda el euro y como hizo Estados Unidos su moneda el dólar bueno, pues los países emergentes están pensando en una nueva moneda que va a marcar el inicio de ese nuevo orden. Bueno, desde hace mucho tiempo esa es una idea que por ejemplo también surgió en América Latina cuando Hugo Chávez promovía el denominado ALPA que era crear precisamente todo un sistema financiero de América Latina incluso le puso nombre creo que le puso iba a poner algo así como el Bolívar o algo así no recuerdo el nombre pero el tema es que sí ciertamente Hugo Chávez promovió eso y también desde hace tiempo el BRIC que estaba compuesto por Brasil China la India Sudáfrica Sudáfrica son cinco la China Sudáfrica Sudáfrica Rusia Rusia India me faltaba Rusia Brasil la India Rusia China la India Brasil Sudáfrica entonces ellos están pensando ellos han pensado en un nuevo orden económico que implica como ya acabamos de decir que haya un nuevo banco de inversiones un nuevo fondo monetario internacional un nuevo banco mundial un banco interamericano de desarrollo pero que responda a ellos con una moneda que lo represente que represente al BRIC y evidentemente eso esas son ideas que hay que tomar en cuenta porque ya son economías con un poder con un poder que evidentemente si deciden hacer eso pues pueden causar situaciones interesantes en el dígame un nuevo orden mundial desde el punto de vista económico y político la pausa a 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 la pausa